Buenas, soy Raiders, que contamos con Dragon Ball Xenoverse En este vídeo vamos a ver la misión secundaria número 58, por así decirlo Es la tercera del DLC 1 Estoy en nivel 85, porque es el máximo por ahora Y, a ver, esta misión se desbloquea Una vez te compras el DLC 1, después te tienes que pasar su historia, ¿no? Y las desbloquearías, ¿no? Aquí A ver, Poder Supremo, Saiyan Supremo Tenemos que derrotar a Gogeta Primero a Goku en Super Saiyan 4 y después a Vegeta en Super Saiyan 4 Los dos a la vez, después viene Gogeta Si acabas en menos de 5 minutos, si tienes suerte, te aparece Te rota a Goku, o sea, creo que revive a Gogeta Y viene Super Saiyan Long Porque no sé por qué no he puesto que revive a Gogeta Pero bueno, hay que derrotarlo a Gogeta otra vez Y viene Super Saiyan Long ahí, los dos junticos Para reventarte la cabeza Bueno Y claramente, si tienes suerte, hay que escapar en menos de 5 minutos Previo básico 25.000 Zenix como mínimo Ciudadanos del universo, dadme vuestra energía La almaceta de Goku de Gete La almaceta esta, soy turculada con orgullo Saiyan Este es Vegeta en Super Saiyan 4 Traje ninja de estilo Murasaki Ropa de Yamcha Esto creo que también se puede comprar en la tienda Así que no hace falta que os calientéis la cabeza Si tenéis pasta de sobra Con el truco ese de ganar pasta, lo podéis comprar Y bastón mágico Combo bastón mágico Y piedra, papel o tijera Esa última no la he conseguido Así que supongo que será Que salga Gogeta y Super Saiyan Long Y teniendo suerte, no, de que te la den Vale, pues esto está aquí Así que Creo que la ropa de Yamcha aún no la tengo Así que tendré que ir a la tienda para enseñarosla Lo que sube Creo que no tengo la ropa de Yamcha A ver si tengo suerte y me la suelta Vale, vamos a coger A compañeros Bastante decentes ¿No? Sabemos, ¿no? Porque pillan que da gusto Así que vamos a coger Otros personajes que no sé cuál van a ser Venga, vamos a ello Venga, primero intento A ver si lo consigo a la primera A ver, he cogido a Freezer Y a Y a Celula Eh, Goku, tío Venga, venga, venga Que se vaya de aquí Lo tiro para afuera Consigo un poco de aquí Madre mía, están pa' hoy Uh, Vegetta, cuidado Cuidado que Vegetta está aquí Tranquilamente A ver, a ver Vamos Vamos a tener que hacer los 20 combos Venga Ah, no le he hecho No le he hecho No le he hecho A ver, venga, venga, venga Tengo que hacer 20 O sea, 10 de estos Ataques A ver si viene alguien Y se come esa bola No Qué mala suerte No quiero hacer eso A ver, a ver Vale, Goku está pillando Que no es normal, eh A ver si no se lo cargan Cargo aquí Cargo aquí A ver, a ver, a ver Vale Pues voy a hacerle un Final Shine Yo también a este Ataque Venga Qué cabrón Necesito Salvarme en el pellejo Que me está dando De lo lindo Uh, madre mía Que se lo cargan Uh, madre mía Que se lo cargan Me pegan Me pegan Muy bien Muy bien Uy, sí que me matan Lo Qué castello azul Uy, madre mía Vale, vale Tranquilo, tranquilo Final Shine Que le llaman El Final Shine Uy, madre mía Goku Que está pillando Que no es normal No Lo matéis Pues se lo han cargado Se lo han cargado Se lo han cargado Pues bueno No pasa nada Nosotros continuamos A nuestra bola Todo perfecto ¿Por qué no me deja Protegerme? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Que tengo que hacer Unos cuantos punticos Vale A ver si me lo cargo ya Vale, uno menos Me curo, me curo, me curo Ahora se reviven Y se piran Tenemos que ir a por él No me dejan cargar energía Esto Es una mierda ¿Eh? Sí, hombre Iba a tirar un Kame ¿Sabes? Vale, ¿dónde está? ¿Qué está aquí? Pensaba que estaba en la otra parte Pero bueno, está aquí Está aquí Cargamos Que antes de entrar Eso sí, la vida La vida se me iba regenerando Gracias al Objeto La verdad es que lo he utilizado mal Porque ahora No tengo La regeneración Pero bueno, a ver Si me lo puedo pasar Creo que no me voy a poder pasar Al menos porque Han muerto Han matado a Goku Y yo no me lo he cargado Entonces no han matado a tres Mira, esto no quiere hacerlo A ver, a ver, a ver Voy a tener que utilizar esto Porque el otro es un poco lento Y esto es más rápido Y encima pega más Bueno, pega más no, pero Quiero hacer diez de estos Básicamente para conseguir la ¿Cómo se llame eso? Lo alquintido de evolución Ahora, metenle un poco de paliza Mientras yo cargo aquí Que sois dos contra uno Y encima Me pega Claro que sí Vale Célula está Está en su salsa A ver A ver, ¿qué digo? No he hecho los 20 golpes Pues vamos a tener que hacerlos A ver si puedo No, porque se cubre el cabrón A ver, a ver, a ver Dejarme Hacer los 20 golpes Ahí, ahí, ahí 20 golpes Ahí estamos Justo Y vienen ¡Uhú! Como consiga Raco Z Lo peto Venga, antes de que venga El otro Si, un nefai en el flash Me revienta la cabeza, eh No me revienta Porque le he metido Una de hostia Que no es normal ¿Han muerto los dos? Dime que no Vamos a revivir Vamos a revivir Que no quiere hacer esto ¿Qué cojones? No quería hacer eso Que he hecho un fire flash A Freezer ¿Qué estás contando? Voy a matar a este Que es el Que tiene menos vida Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¡Uh! Le he pillado Dos ¡De lujo! Si, si, ponte Protección Porque no quiero Que mueras A ver ¿Cómo pillan? ¿Cómo pillan? Reventados estos Vamos a dejarlos Vamos a revivirlos Para conseguir más puntos Déjame revivirlos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Toma Sí, claro, claro, claro Si me pilla eso Es para matarme ¿Qué vas a hacer? Venga, venga Lo cogemos Pago esto Ah, que no puedo cargar Así, te cago en todo No, 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 no No, 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 no Madre mía Estoy temiendo Por mi seguridad Vamos a curarnos Que este tío Mete mucho Vale Vamos a tener Que cargar aquí Atacando Porque Porque si me pongo A cargar aquí Voy a pillar Que no es normal A ver Ahora ¡Uh, madre mía! Lo escriba bien Lo escriba bien Vale Y ahora Vamos a rematar El asunto No, se pira para arriba No me pegues ¡Muy mío, muy mío! La resistencia como baja ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Muerte ya, muerte ya No Vale, he cogido dos veces Vamos a cogerlo otra vez Por lo menos No, no, no Que mete mucho Que mete mucho Que mete mucho Fuera de aquí Sí, hombre Sí, hombre A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos a metarlo Corre Antes que me rompa la defensa Cago en tu padre 50 veces No, 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 no Hostia, pero si es que Las rafagas aquí Ya me revienta la cabeza A ver, a ver, a ver ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vale, cargamos un poco aquí Dejamos cargar aquí Que tarda un montón en quitarse de cargar aquí Le pegamos un poco No, no, no Uf, menos mal Vale, se ha roto la defensa Y vamos a notarlo Venga ¿A dónde está? Ah, vale, menos mal Uf Uf, uf Rango Z Ahí estamos Misión muy exitosa Animigos derrotados Tres derrotados Tres derrotados Con ataque definitivo Remato de ataque definitivo Remate transformado A mí me ha puesto tres derrotados Pero podéis derrotar a cinco Claramente O sea A Vegeta, a Goku A Ojeta A Ojeta después Y después a A Superissing Log Remate transformado Enemigos duros derrotados Diez impactos de habilidad especial Cinco impactos de ataque definitivo Convo superiormente Cinco evasiones 80% tasa de impacto de ataque 80% salud restante Madre mía, me ha fallado poco, eh Más doño infligido Más enemigos derrotados Con puto caucero Y tres enemigos reanimados Uf, uf, uf Rango Z Y no consiguió nada Ni la ropa Ni habilidades Ni mierdas Pero bueno Me lo ha pasado la prima Eso es lo importante, ¿no? Ha estado bien He conseguido Z Sin matar a Vegeta No, era Vegeta No, era Goku A Goku es el que nos ha matado Bueno, vamos a ver Si Pan me da algo Aunque creo que no Porque antes de grabar Me ha dado una cosa No, no me ha dado nada Pues bueno Así que ahora Solo que faltaría Pues repetir la misión Hasta que nos dé Todos los objetos que hay Creo que aún no me han dado Soy de regular Con orgullo Shanna Con orgullo Saiyan Aún no me la han dado Que aquí también está Aún no me la han dado Se puede conseguir aquí Y aquí Que es la de Vegeta Super Saiyan 4 Y Ciudadanos del Universo Se puede conseguir aquí O aquí Esta sí que me la han dado Pero creo que me la dieron En esta En esta es más fácil Vale, el traje ninja Estilo Murasaki Y ropa de Yamcha Equipo, equipo, equipo A ver No me acuerdo Dónde están Estilo Murasaki Estilo Murasaki No lo veo No lo veo A ver Recuerdo que las manos Solo se puede Para las chicas No entiendo por qué Como veis Hay equipar a las chicas Esto yo creo que es un bug A mí no me jodas Porque todo el traje Se puede para los chicos Y chicas Y este Y solo las manos Solo se puede para las chicas Esto es lo que sube Dos flechitas En resistencia Ataque básico Y super golpes Y te bajas Super grafas Y la ropa De Yamcha No la tengo Así que vamos a verla En la tienda Un momentico Aunque bueno Vosotros Si tenéis el DLC Podéis verla O sea Pasamos Pasamos Que no hay que perder tiempo Así que bueno Lo dejamos por aquí Dadle a like Si os ha gustado Comentar lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego